Bienvenidos a su asignatura Gestión del Talento Humano, CEDU. En esta semana 7 explicaremos el subsistema de Organización de Recursos Humanos. La socialización organizacional, el diseño de puestos y la evaluación del desempeño se corresponden al subsistema de Organización de Recursos Humanos. Explicaremos las cinco dimensiones esenciales en el diseño situacional de los puestos. Con la presente diapositiva explicaremos cómo se enriquecen los puestos a nivel vertical y horizontal y qué significa lo mismo. La presente diapositiva muestra características de la tarea para tener motivación laboral. Asimismo, revisaremos papers e investigaciones en las cuales el tema principal de la investigación sea la motivación. Resolveremos la sección de la teoría a la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les comparto en esta diapositiva un resumen de orientación de las personas. Y asimismo, les recuerdo que tienen como lectura adicional la posibilidad de revisar libros digitales en nuestro Hub de Información. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 7.